Una de las medidas de este nuevo paro es no vender granos para exportación. Por eso mismo los ruralistas que están a la vera de la ruta frenan a los camiones para ver qué es lo que están transportando. Estamos controlando a ver si pasan algún camión con granos y simplemente se desvía, se para, se revisa y el camión que lleva granos se lo invita a retroceder y dar la vuelta. ¿Qué es lo que hicieron los chicos del camión? ¿Lo pararon? Sí, lo paró la gente de prefectura porque dijeron que ellos iban a colaborar con nosotros parando los camiones que van con carga que pueden llevar cereal. Se lo miró que lo que lleva es alimento balanceado y se lo deja seguir. Harina de soja. Harina de alta proteína para racin. Harina de soja. Harina de soja. Para no poder pasar. ¿Cómo no? Todo lo que sea para consumo interno. Si no se van a morir los pollos. Harina de soja es? Harina de soja. No, no, no. Harina de soja.